Cuatro mil pas tan solo han quedado Un derrachito que era mío Ay, 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 ay De aquella casita tan blanca y bonita Lo triste que está Las palmeras lloran por tu ausencia La laguna se secó Ay, 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 ay La cerca de alambre que estaba en el patio también se acabó Me prestarás tus ojos morena Los llevo en el alma que miren allá Los espejos de aquella casita tan blanca y bonita Lo triste que está Hasta los pocitos Los potreros están sin ganado Toditito se acabó Ay, 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 ay Ya no hay palomas Ni hiedra Ni aromas Ya todo murió Cuatro mil pas que tanto quería Pues mi madre la regaba Ay, 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 ay Si vieras que solas ya no hay amapolas Ni hierbas de olor Me prestarás tus ojos morena Los llevo en el alma que miren allá Los despojos de aquella casita tan blanca y bonita Lo triste que está Lo triste que está